Yo presenté mi declaración 5 de 5 que puedes consultar en la página del halo gobernador. Está mi declaración de intereses, la fiscal, la patrimonial, la de no antecedentes penales y por supuesto, el antidoping. No presentaste nada, Armenta. Yo les pregunto, ¿pasarían del antidoping? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Es pregunta, ¿eh?